En Buenos Aires Entre los sueños y la confusión En Buenos Aires descubrí que el día Hace la guerra a la noche el amor En Buenos Aires leo fumo, toco el día de hoy Me emborracho solo en una habitación En Buenos Aires casi todo ya ha pasado De generación entre generación Y Buenos Aires come todo lo que encuentra Como todo buen narciso, nadie como yo Pero el espejo le devuelve una mirada De misterio, de terror y de fascinación Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires Para vos En Buenos Aires toca Chandy en un boliche planetario Salto y voluptuoso En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada Y todo vale nada En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado Y cada tango es una confesión Cuando en el mundo ya no quede nada En Buenos Aires la imaginación En Buenos Aires la imaginación es una playa más herónica Una canción En Buenos Aires los amigos acarician y los enemigos tiran a matar En Buenos Aires los amigos acarician y los enemigos tiran a matar En Buenos Aires la política que falta de respeto que atropella la razón En Buenos Aires el fantasma de la ópera camina solo por constitución En Buenos Aires tengo más de lo que quiero pero lo que quiero nadie me lo da En Buenos Aires hay un fuego con pesadilla en el museo de escena de la atrocidad En Buenos Aires faltadita pero solo en corazones condenados a latir En Buenos Aires amanezco, necesito, me defiendo a gritos, quiero ser feliz En Buenos Aires cuando hablamos de la luna solo hay una luna, la Luna Park En Buenos Aires he perdido mil batallas pero hay una guerra que pienso ganar En Buenos Aires, en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Buenos Aires Despacio Sol y en darkness los amigos a las veces con la muerte En Buenos Aires se están llaman al ataque, animales en energía la piel A la multa restanción Todas las noches Todas las noches Benos siendo Benos siendo Quieren El Sol Vuelve El Sol Vuelve El Sol Vuelve El Sol Vuelve el sol, vuelve el sol, vuelve el sol, vuelve el sol